¡Hola a todos! Welcome once more to the Latin Fest, este es el festival latino. Muchísimas gracias. Today we have something really important, it's Community Monday, el Día de la Comunidad. Y tenemos representantes de la comunidad hispana que vamos a hablar de un tema muy interesante. Es un tema que siempre es out there addressed to this situation. But before we start, I want to welcome each one of you. It is Mercado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Thank you for taking the time. A la doctora Diana Rugueiro. Thank you very much, Diana. Muchísimas gracias por colaborar nuevamente con nosotros. Al profesor, al doctor Rivera. Doctor Rivera desde Puerto Rico. Thank you so much. From Puerto Rico, you're taking the time to do this with us. Thank you. Y por supuesto, a Valentina Enao que nos va a ayudar con las traducciones tanto en inglés como en español. Thank you, Valentina. Muchísimas gracias. Thank you for being there. So, let's start with the questions. Okay? Let's start with the questions right now. And the first question, it has to be, What's the difference between hispanic and latino? Who wants to answer this? Raise your hand. Let's see. Okay, doctor Rivera. You are on mute. Okay, there you go. Muchísimas gracias. Para mí es un enorme placer haber compartido con ustedes esta experiencia que es tan edificante. Gracias por tenernos aquí. Y para mí es un honor siempre compartir con ustedes y esa comunidad que los sigue a Casa Teatro. Así que siempre hay una confusión entre lo que es ser latino y ser hispano. Y es porque uno entra dentro del otro. El hispano podría entrar dentro del latino. Y posiblemente por eso se crea la confusión. Y vamos a conversar y decirlo de la manera más simple. Latino hace referencia a todos estos lugares, países, ¿verdad? Que han tenido una influencia principal y primordialmente de las lenguas que derivan del latín. En el caso de América, mayormente se refiere a los lugares o personas que están vinculadas a la herencia española, francesa y portuguesa. Así que la persona en sí misma también asume el título de latino. A diferencia de hispano, ¿verdad? Que se refiere a Hispanoamérica. Y ya ese está vinculado directamente con España. Vale, ¿verdad? El latino de latino comes from the Latin language, which includes people descended from Spain. If you, Edie, so Diana want to add more to what he said. I'll try to take my notes, but... Yes, sure. I'll try to take my notes. This is... Yeah, thank you so much. That was great. What I want to say is that there's also a timeline of when these terms are used, o son usados en los Estados Unidos y, bueno, en el mundo. Ya lo dije en inglés, como para que quede bilingüe. Pero no, básicamente se comienza con el término hispano o hispanic, que se usaba en inglés. Y como era un poquito, digamos, constringente, ¿no? O sea, dejaba fuera a otra gente, como bien lo dijo el profesor Rivera, pues entonces después se pidió otro término, que es el latino o latina, que es más específico a gente que viene del idioma latín. Pero quiero también agregar que toda etiqueta deja fuera a otra gente. Y vamos a hablar de otra etiqueta hoy también, que es el latinex. Así que, bueno. Y el pedacito que quería agregar, and the little bit that I wanted to add, es que hispanic y latino no han siempre estado en el censo. So hispanic y latino weren't always in the census. So it wasn't until the 1930s that people of hispanic descent, wherever they were from, were considered white. And then there was a switch with an increase of the Mexican population. And so the census started including the word Mexican. Then the Mexican community started to fight to switch back to using Hispanic or white because it afforded them a lot more privileges than being counted as Mexican in the census. And so throughout the history of the U.S. And throughout the changes in policy and in politics, También hay que recordar que hispano y latino no ha siempre estado en el censo de Estados Unidos. Ha cambiado mucho a través de la historia. Al subir la población de mexicanos en Estados Unidos, Se incluyó mexicano en el censo. Después se luchó para que los mexicanos se cuenten como hispano o blanco. Porque ser considerado blanco en Estados Unidos tenían más privilegios que al ser considerados mexicanos. Y esto ha cambiado también a través de las décadas. Se han ponido más límites en cómo una persona se puede identificar. Y ahora se puede identificar de varias maneras. Y vamos a seguir hablando sobre esto en estos próximos minutos. Ok. Without getting too into the census, But I think it's important what you say, Iris, About because many people when they start feeling that hard, When they start feeling the part of latino, hispano, raza negra, blanco. Sometimes people get confused. And they say, I'm latino, but it's okay if I do the white. It's okay if I do the black. How can people respond to this kind of question? How can we? Because a lot of people is already afraid to answer the census. And sometimes small things like that keep them for, Go to the next question. So what would be the more easy way to answer to that part? Race, latino. Déjame, interpreto eso que dijiste, Mónica, Para la gente que tiene preguntas, que lo dijiste en inglés, Lo voy a interpretar en español. Muchas veces, ahora que se tocó el tema del censo, Muchas veces la gente se confunde y no sabe qué poner, Porque está, bueno, yo soy hispano, Pero, ¿qué marco? ¿Que soy blanco? ¿O que soy de raza blanca o de raza negra? Entonces está esa confusión, Cuando no siempre hay para marcar que eres latino, hispano, Lo que sea en el censo. La gente se confunde y no sabe qué marcar. Entonces, ¿qué se le puede decir a esa gente que se confunde? Que no sabe realmente qué marcar, Porque son hispanos, son latinos, Pero no saben si marcar raza blanca, raza negra, Igual otra raza que sale asiático, etc. Y no se sienten que entran en ninguna de esas categorías. Ok, doctora Diana. Sí, gracias. 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 Básicamente, y creo que lo vamos a discutir todos, Que no es lo mismo etnia que raza, ¿no? Lo que tengo entendido es que, por ejemplo, La etnia es este grupo al que pertenecemos en el caso de Latinos o Latinx ahora más modernamente. Y luego está la raza que es el fenotipo de cómo nos vemos, O nuestra ascendencia. Y puede ser blanco, afro, asiático. Se puede ser asiático siendo latino. Y me gustaría que alguien más hable, porque este es un tema buenísimo. Doctor Rivera, díganos su punto de vista. Ahora mismo, ¿verdad? Cuando traje la colación, la definición, pues, traté de hacerlo lo más simple posible. Y, por supuesto, esto tiene otras complejidades. Una de ellas, la identidad. O sea, los grupos tienen primero que reconocerse para entender, pues, a dónde pueden agruparse. En el caso de Puerto Rico todavía es más complejo, porque los censos traen a colación aspectos que categorizan a las personas basados en Estados Unidos, no basados en Puerto Rico. O sea, que todavía es más complejo, porque las personas sí que tienen, hay ciertas confusiones, porque no pueden llegar a un consenso de cuál sería la categoría más apropiada que se le puede aplicar a las personas. Definitivamente, de hecho, una de las discusiones más grandes que se están dando en estos días es el hecho de decir qué es eso de la raza. Si la raza es la humana, entonces las etnias son los grupos que conforman distintas partes sociales. Así que yo creo que por ahí viene la confusión, porque hemos tenido un conflicto de identidad. Y ese conflicto también está enteramente ligado a el reconocimiento de los grupos. O sea, cómo se reconocen los grupos. Que no sea otro el que determine cómo es que me deben reconocer, sino ser nosotros mismos los que seleccionemos ¿Cuál es la categoría más apropiada para reconocer? Ok. Ok. En resumen, básicamente lo que la doctora estaba diciendo es que el primer paso que se necesita es definir nuestra identidad. Nosotros mismos tenemos que definir y elegir cómo ser reconocido, lo que consideramos nosotros, básicamente. Y el problema es cuando hay una conflicta de identidad. Nosotros les permitimos que nos identifiquen, y el problema es cuando nos permitimos que nos identifiquen. Y eso es básicamente lo que él estaba diciendo. No sé si es, o el otro, quiero añadir a eso. No, ok. Bueno, si no tenemos nada, vamos a seguir con esto. Porque la pregunta, después de latino y hispano, latino y hispanos, latino y hispanos, it will come this new term, and I'm going to say it's a new term even for me, latinx, latinx, it's something that comes, and why? Many people say, well, latino, I know, I'm a female, I'm a latina, yo soy una latina, or I'm a male, I'm a latino. But when you hear this, this new word saying latinx, why, what it is, a lot of people, maybe the old schooler is not into the new word, dentro de esta nueva palabra todavía no la entienden, so let's help him. Who wants to help me to give us your point of view about why, why latinx, with x? Ok, Mónica dice que ahora ha salido un nuevo término, latinx, como está en la pantalla, latinx, y mucha gente está confundida realmente qué significa, qué quiere decir, cómo nos identificamos con esta palabra, y eso es lo que ella comentaba en inglés, que qué quiere decir esta palabra, cómo nos identifica, y abre para que comenten los panelistas. Simplemente, latinx, latinx, no hay una manera de pronunciarlo, es, incluiría a las personas que no se identifican en el binario, entonces no se identifican como mujer o no se identifican como hombre. Si ven en mi, incluir mi nombre, mi apellido, coma, y los pronombres que uso en inglés y en español, she and ella. Estos son los pronombres que yo uso en inglés y en español, y una manera de, porque tengo pelo corto, porque a veces no tengo maquillaje, a veces no tengo ropa femenina, algunas personas piensan que soy un hombre o piensan que no caigo en ninguna caja. A mí no me molesta, porque soy cómoda de cómo me visto y quién soy. Sé que soy mujer y esos son los pronombres que uso. Pero hay personas que no, entonces tengo que reconocer que hay personas en Estados Unidos y en Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica, que tampoco usan ella o él. Y Latinx o Latinx es una manera de incluir todos los grupos, sea una persona trans o sea no binario. Esa es la palabra. El... Ahora en inglés. So to put it simply, Latinx o Latinx, there isn't one way to pronounce it, is a way of including people who do not fall within the gender binary. So they don't identify as a man and they don't identify as a woman. So in the screen, I added my first name, my last name, and she and Esa, which are the pronouns that I use in English and in Spanish, because I identify as a woman and those are the pronouns that I use. Sometimes when I go out into the world, I don't dress feminine or I may not put on makeup or nail polish or dresses. And sometimes people may think that I'm a man and may say he... I don't really care. I'm very comfortable in who I am. And I also have to recognize that there are people who don't fall within the gender binary and binary meaning too. So they don't fall within the little box of being a man or the little box of being a woman. And so Latinx and using the X as a way to include people, whether they be trans or non-binary. It's not forcing, if I say in the Latinx community, I'm not saying, I'm not forcing this on anyone, but it's a way of including everyone within the community that may not identify as any particular word. So when I say the Latinx community, I'm not saying that all in Memphis should be non-binary. It's just a way to include everyone who identify as a woman or as a woman. Okay. Entonces, seguir usando el latino y latina es correcto, pero a nuestro vocabulario, entonces tendríamos que anexar el Latinx para poder, como tú dices, incluir a este grupo que no se identifica ni como ella ni como él. ¿Correcto? Doctora Diana, tú querías decir algo. Gracias. Sí. Bueno, creo que el término Latinx surge como una especie de llamada de atención al idioma español que es tan, tan binario en cuanto a femenino y masculino. Casi todos los sustantivos tienen femenino y masculino. So Latinx is a reaction to the Spanish language that has gender for almost every noun. Is it female or is it male? The table is a girl. Why is it a girl? ¿Por qué la mesa es una mujer? No sabemos. We don't know. Entonces, pues es una reacción a esto y a lo que justamente decía Iris, pues que hay gente que en cuanto a este binario de género no está incluido y tampoco los transexuales. You know, so that this binary gender in Spanish doesn't include people who don't identify with either female or male as an identity, but also those who are transgender, who were born active, intersex. You know, los que nacieron intersex, como, ¿dónde se ponen? Where do they go? Eso por un lado. Y por otro lado, pues también se, y voy a tirar esta palabra, yo sé que es una palabra fuerte, fuerte, pero esto de darle género a todos se puede considerar un poquito machista, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que forzar el género si todavía el género es una performatividad, ¿no? ¿Verdad? Es una manera de, este binario es una manera de encajar nuestro género en masculino y femenino cuando hay otras opciones. You know, it's like forcing your gender into this performance of male and female where there are so many other options, you know? And so I think Latinx allows us flexibility. El término Latinx permite esta flexibilidad. Okay. Doctor Rivera, do you want to add something to this? En términos de, yo creo que ha estado muy bien explicado y tiene mucho que ver todos estos conceptos con una batalla que se ha generado, especialmente porque hubo en América unas distinciones que se hacían, especialmente de parte del dominante, del colonizador, que buscaba dividir a los grupos para hacer énfasis en que nosotros éramos unas personas puras y los demás están interaccionando entremezclados y no son puros. Sin embargo, con el tiempo las mismas comunidades han empezado a asumir unos conceptos como buenos y ellos mismos se los aplican. Yo creo que este concepto lo que hace es que busca la inclusión de personas que posiblemente se quedaban excluidas de esa discusión. Es como el concepto afrodescendiente. Es un concepto acuñado por las comunidades negras o personas que reconocen el valor del continente africano y de todo lo que le ha aportado a la humanidad por ser la cuna de la humanidad. Así que estos conceptos lo que buscan es agrupar a las personas y romper con esos estereotipos que estuvieron por mucho tiempo impuestos por el colonizador y que dividía a los grupos en castas. Y ahora cada grupo ha asumido un papel fundamental y políticamente han cogido fuerza y eso ha creado que haya una mirada más profunda hacia estas manifestaciones. Gracias. Valentina, ¿do you want to do a brief translation? Yes. So he agrees with the description, the definition of what the meaning of Latinx. What he's saying is that this new Latinx, it includes, like Iris said and Diana said, it's including everyone, people that did not feel that they belong to either or. Now these new words that are coming out, it's including people and they feel that they belong to a group now that we have Latinx. So that's basically, he was confirming the same, you know, agreeing with everything that Iris and Diana said about Latinx. If you want to add something else, yeah, now it is. Okay. Let's continue then in this case. Okay. Let's go in Spanish. Here's the thing. Sometimes I hear people telling me that I'm Spanish instead, especialmente Americanos. American people, sometimes they tell you, you're Spanish. Spanish. And so we have to disclose this in Spanish for us as the language. But some people get a little confused, maybe thinking that Spanish is because tú eres de España. So let's talk about a little bit about this Spanish language or Spanish or Spanish being from Spain. ¿Alguno de ustedes que quiera hablar acerca de esta situación con el Spanish? Okay, doctora Diana. Gracias, Mónica. Y me puedes decir, Diana, si quieres. Estamos entre amigas y amigos. Bueno, esto de Spanish, Mónica, todos los días. This, you can call me Diana. You don't have to call me Dr. Ruggiero or Dr. Diana Ruggiero. And then we are between friends. But Spanish, they call me every day. And actually, I want to share this. Quiero compartir con ustedes que doy clases en una piscina y pues en un centro deportivo muy conocido. Y esta señora me decía que le conté que yo tenía ascendencia italiana. Pero me dice, no, cuando tú hablas, yo escucho el Spanish. Yo escucho español, español. So this lady at a local pool that I teach, she kept saying that my accent was Spanish. Doesn't matter that my accent is Italian, that I have an Spanish accent. But otras veces también me he llamado Spanish, que soy Spanish como identidad. So otras veces, and other times, they have called me Spanish as an identity. Y pienso que este es una falta de conocimiento por parte de la gente en ponernos en esta categoría que en realidad no existe porque Spanish es el idioma, ¿no? El español es un idioma. So basically, it's a lack of knowledge from people that put us in this category that doesn't exist. They made it up and we end up into this Spanish category, which is actually a language. And also Spanish is Spain. España es un país that has many languages. Among those languages are Catalan, Galiego, Huskera o Vasco, and then Castilian, which is the Spanish we all know. So España es un país que tiene además varios idiomas, otros que no estoy nombrando, pero tiene Catalan, Gachego, tiene el Huskera o Vasco, y tiene el Castellano, que es el que hablamos todos. So cuando quiero profundizar en este tema con la gente, pues tengo que elegir si les voy a enseñar o si los voy a dejar en su falta de conocimiento y a veces decido ser Spanish, ¿sabes? So sometimes I just choose to not give a lesson to everybody in me and I end up being Spanish, you know, so that's what it is, you know. Okay, I don't understand. Maybe it's because sometimes they hear the word Spanish and they get confused with the country. Anybody wants to add something? ¿Alguien más quiere anexar algo about este misunderstanding about Spanish and Spaniards and Spain? Porque creo que esa es la situación. El escuchar a una persona que hable Español que realmente es Castellano. Esa es la manera que debemos de decir el idioma es Castellano como decía Diana. Pero continúa este misunderstanding about Spaniards, Spanish, Spanish language and coming from and being Spanish. Iris, doctor, ¿anyone of you wants to add something else? Obviamente, ¿verdad? Podemos ver esto desde distintos puntos de vista. En mi caso, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico, uno puede reconocer que hubo una exportación desde España que incluía el idioma y eso es asumido desde la mirada que de lo que les pasó a los españoles entre muchos otros por el dominio romano y el dominio moro y árabe que implementaban su idioma, sus costumbres a los lugares donde llegaban. Así que no, la diferencia no fue en América cuando España es este colonizador que arrasa con los pueblos que estaban aquí asentados y hace esa imposición de la religión, del idioma y de costumbres buscando perpetuarse en ese poder. Sin embargo, pues, una de las cosas que perduraron fueron fue el idioma, ¿verdad? En ese proceso hegemónico, sin embargo, hay otras costumbres que se fueron criollizando y tenemos lo que conocemos hoy, ¿verdad? En mi caso, en Puerto Rico, un país que actualmente es un territorio no incorporado de Estados Unidos, generalmente las personas hablan español por ese periodo en que estuvo dominado por España hasta 1898. Ok. Ok. Perfecto. Thank you so much, Tali. Ok. So, básicamente lo que está diciendo es que una de las más importantes cosas que los españoles left this side of America and, you know, it's the language. So, it's understandable that people will still see Latino or Hispanic and say Spanish because of all the influence that was brought and all the culture that was brought from the Spaniards when they were discovering and doing all that since back in the time since 1988 is what he mentioned. Do you want to add anything, Tiana, to what he said in English or Edie's? No? Okay. Let's go to the next question because this is, I think we already talked a little bit, why don't you talk a little bit about this before. Are Latinos, there are Latinos of Europe, no puedo decir europeo en inglés, European, African, Indian or Asian heritage, existen Latinos con herencia europea o tal vez apicana, India o de descendencia asiática. Hace rato hablamos un poquito de eso, de que había latinas con descendencia asiática creo, pero podemos extenderlo un poquito más porque a veces piensa la gente que latinos solamente de latinoamérica y that's it, latinoamérica no more, so, can we talk about a little bit some people know there's more than that? A ver, Diana. Sí, gracias, bueno, sí, voy a portar un poquito después, seguro que el profesor Rivera y Iris me pueden ayudar, pues, en mi caso, ascendencia o soy descendiente de abuelos italianos y españoles, mi abuela era gallega de Santiago de Compostela, directamente nacida ahí, migrante argentina, y después tenía mis abuelos de Palermo y de Sicilia, donde toda mi herencia viene, digamos, de europea, entre comillas, que cuando estuve en Sicilia me dijeron que Sicilia era el Puerto Rico de Italia, así que eso lo podemos discutir, porque una compañera que, pues, una amiga que es de Roma me dice, pues, ¿a dónde has ido? I fue a Italia, ¿a dónde? A Sicilia, no, pero tienes que ir a Italia, me seguía diciendo. Y, por otro lado, tenemos una época en donde en Perú existían, pues, esclavos chinos, y luego hay una gran inmigración de japoneses a Brasil, entonces, tenemos estas mezclas de grupos étnicos. So, I just want to share that my heritage is Italian, my grandparents are from Galicia, Spain, Santiago de Compostela, y también de Palermo y Sicilia. Once a friend me dijo que, yo le dije en Italia, ¿por qué? En Sicilia, y yo le dije ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ella no considera Sicilia part of Italia y me que era Puerto Rico de Italia y no sé lo que significa pero vamos a explorar eso porque tenemos Puerto Rico en el público y también hay gran inmigración de los japoneses a Brasil y también hay escuelas de China en Perú así que hay mucha mezcla en Latinoamérica doctor Rivera quiere anexar algo más a esto si podríamos verla que traerá colación varios aspectos sin embargo un asunto que me parece interesante es visualizar que hay una diversidad cultural muy grande en los pueblos que se desarrollan en América especialmente en Estados Unidos Estados Unidos que se ha forjado por migrantes por eso es inconcebible tener alguna campaña en contra de las personas que vienen de otros lugares a establecerse en Estados Unidos porque la forjación histórica de Estados Unidos es de migraciones y cada grupo se va ubicando en en el lugar donde sus intereses están mejor representados yo no podría ahora mismo decirle a un africano de Guinea ecuatorial que no es latino ustedes saben que Guinea ecuatorial fue conquistado por España y allí se habla español o que no es hispano para ser más específico o que los haitianos no son latinos y todo este contexto que tenemos que analizar y visualizar que precisamente esta diversidad lo que hace es que sigan surgiendo grupos y espacios donde cada persona se identifica y cada vez busca en el que se puede identificar mejor yo me puedo catalogar latino o hispano pero le añado lo afro porque reconozco la importancia del continente africano y otros van a ser otras alegaciones sin embargo siempre se busca comentar esto porque queremos que las personas tomen una conciencia y esa educación se va dando en el proceso en que entendemos cómo se han desarrollado estos grupos sociales en las distintas culturas especialmente en Estados Unidos que tiene una gran diversidad cultural gracias vale ok so he's saying how diverse America is especially the United States that's why he is very amazed of how can it be possible that there is a campaign or it could be a campaign against immigrants in the US because it's full of immigrants from everywhere in the world and it's very diverse and that's why once again he mentions that it's important to identify yourselves as whatever you want to be identified as he himself identifies himself as Latino but Afro Latino because he recognizes the importance of the continent of Africa so that's why he mentions Afro Latino la importancia no solamente de inmigración pero también de la esclavitud a la fuerza se trajeron grupos de gente no solamente Estados Unidos pero Centro y Sudamérica y eso nos olvidamos a veces al terminar con la esclavitud en Centroamérica varios países empezaron a buscar labor más barato y ahí es que vinieron más poblaciones de China y familias a Centroamérica una vez que Estados Unidos decidió ya no más no queremos más no queremos que suba la población de chinos americanos en Estados Unidos más en California empezaron a pasar leyes para limitar la inmigración de China y a dónde fue a México y qué hizo México respuesta también empezó a poner leyes para limitar los inmigrantes de China y eso lo pueden ver en la lista en los libros de historia de cómo México también creó leyes anti inmigrantes de diferentes países y lo mismo pasó en Sudamérica y en Argentina una una vez que ya el labor de la población indígena a la fuerza y al las palabras en español no vienen se necesitaba más esclavos de África y se trajeron más esclavos lo que Estados Unidos no reconoce es que se trajeron mucho más esclavos al Caribe y a Sudamérica que a Estados Unidos y eso no aprendimos en la escuela y eso quickly I was referencing that it's not just the patterns of migration but forced slavery into both the Caribbean Central and South America and so as slavery was abolished in the Caribbeans various countries needed cheap labor and that's where Chinese labor came in it was it was cheaper once the United States saw that there was a high rise in Chinese immigrants coming into the West Coast specifically California the US started putting more anti laws to halt Chinese migration into the US and where did people go where they were sent to Mexico and as Mexico also started to see an increase in the Chinese Mexican population they also set their own laws to limit migration in people in their countries and the same thing happened in Argentina as the labor force of the indigenous populations started to decrease they needed a new group of people and so in came enslaved Africans to you know as free labor and those populations didn't just vanish we still have Afro Latinos that's how we have tango and that's how we have various musics and dances throughout Latin America so the communities that were forced and forcibly brought to our countries didn't just disappear they're there and we also in our own countries have censuses the census and but these populations were for decades for centuries ignored and so now we're starting to see a rise in people in Argentina which is where I'm from of Afro Argentines starting to reclaim their own identity and their own ways to identify y bueno me fui en un tangent pero esas poblaciones no desaparecieron como mencionó Diana la población de chinos peruanos todavía existe los japoneses en Brasil todavía las familias están ahí no desaparecieron los afro argentinos no desaparecieron están ahí y también nuestros países tienen un censo y estas poblaciones están luchando para tener representación en el censo de nuestros países también I think that's something that many people don't know the importance or recognize the afro latinos in our countries I know in Mexico we have a large group of afro Mexicans and people hear all this afro argentinas they don't get it a veces no lo pueden captar como pensando hay africanos también en esos países without understanding not just the English people took the Africans to the United States but also the Spaniards took slaves to Latin America all Latin America and el Caribe in Caribe we have this part that make us the same we have people of African descendants everywhere in all Latin America and all the Caribe so the concept afro latino how can we how can we resume so that people can understand this the afro latino I'm sorry a ver le voy a pasar la bolita veamos vamos a pasarle la bolita al doctor como podemos resumirle yo sé que somebody asked en caso de que alguien nos pregunte que hay de afro latinos ok miren algo que no quiero dejar pasar es el hecho de de la deculturación que hubo en nuestros pueblos que fue un asunto que desarraigó con una de una forma consciente a los pueblos de nuestros distintos recursos y nuestras personas porque es importante mencionar eso porque eso entra dentro de la problemática que se va dando por ejemplo si vemos Estados Unidos desde el principio una de las grandes pugnas que se dieron era un norte que decía pues vamos a trabajar más con lo agrícola con lo industrial y un sur que quería ser agrícola y que y que promovía la esclavización de personas así que de culturizar los pueblos era algo contundente porque eso hizo que se desarraigaran personas del continente africano y se secuestraran y hay que llamarlo como realmente fue que fue un secuestro masivo millones de personas que se secuestraron del continente africano que anterior a ese proceso de colonización lo que tenía era reinos e imperios que eso es algo que tampoco se menciona por lo que se rompe en ese momento en África así que trayendo todo esto a colación tenemos que mencionar que en gran medida uno el destino manifiesto o sea el que Estados Unidos pensara cuando era una nación que estaba creciendo en que ellos eran las personas que iban a tener el control de toda la región o sea que eran superior a los demás y eso es importante igual que la doctrina Monroe de América para los americanos expulsamos a los europeos nosotros tenemos el control de esos pueblos que necesitan de nuestra guía y de nuestro control porque están subdesarrollados usualmente todos esos pueblos que están hacia abajo de Estados Unidos y esa mentalidad que está todavía muchas veces presente lo que hace es que excluye a los distintos grupos que han empezado a reconocerse los afrolatinos han sido un grupo que se ha reconocido porque a pesar de caer en estos grupos que hemos definido anteriormente pues tienen elementos que los vinculan con el continente africano y destacan esa importancia de esa conexión que es tan importante y que cada vez se ha definido mejor dejando atrás los problemas de la segregación y con todo y eso vemos cómo todavía hoy se persiguen a las personas afrodescendientes muchas gracias muchas gracias doctor Rivera estoy aprendiendo mucho no tienen una idea y disculpe rapidito y todavía hasta los otros días muchos de los países no contabilizaban en el censo a las personas negras y de hecho decían que no existían esas poblaciones y poco a poco México ha ido ganando batallas en esa línea Argentina en los estudios y todos los reconocimientos que se han dado etcétera y Estados Unidos por supuesto no es la excepción y no debe quedarse fuera de esa ecuación que muchas veces excluye a cierto grupo vale ok so it es importante to mention that there was a lot of deculturización and now we see what there is confusion about belonging to feeling that they belong to a certain ethnicity or race there is that confusion until not very long the black race was not considered and was not included in certain areas for example the census so that's why it's important to know that everything started because our towns were deculturized back in the days anything you want to add to that translation highlight something else ok Diana si gracias no quería mencionar muy buena la presentación y lo que respondieron iris y el profesor rivera también y lo que está haciendo valentina traduciendo es una genia so very good what doctor rivera and valentina is doing a great job translating oh my god pero quiero decir una cosa que bueno justamente por esta falta de conocimiento de los grupos afrodescendientes o de estas se llama la diáspora atlántica no de de atlantic diaspora no se eligió la palabra diáspora como esta distribución masiva de personas que obviamente fue secuestro captura todo lo que queramos decirle no y en el año pues 2007 2008 tuve una beca fulbra donde hice un documental en ecuador en la zona del valle del chota donde quería descubrir que eran la gente la población afro de ecuador afrocauteriana más allá del fútbol porque la mayoría de los jugadores de fútbol eran afroascendientes y las personas se preguntaban pero de dónde son si no son ecuatorianos no pensaban que eran de ecuador pero pues por supuesto que eran de ecuador entonces hice una investigación y pronto voy a presentar este documental en Rose College en así que estén atentos para para ver cuando pueden verlo y es algo muy interesante y descubrí muchas cosas pero es igual que todos los grupos que se fueron asentando y se fueron mezclando porque nada es estático todo se va mezclando y se va hibridizando y hay un continuo y hay una producción cultural increíble de ahí nace todas las todas las cosas maravillosas que vemos por ejemplo en Brasil el capoeira después tenemos la salsa que es el son el aguajira pero en Estados Unidos el nombre la salsa y todo esto y no sé cómo voy a hacer esto en inglés pero voy a decir que básicamente lo que voy a decir es que en 2007 2008 tenía un fulbright donde hice un documental en Ecuador en el Chotamira Valley donde quería encontrar más sobre la población afro y la población y el equipo de la mayoría afro y la gente pensó que no eran de Ecuador así que fui allí y hice un documental que pronto voy a mostrar en la escuela y descubrí algo fantástico que grupos que vinieron a través de la diáspora de la diáspora no se sienten en un lugar y se quedan staticos eran muy dinámicos diversificados y mezclados y producían productos maravillosos como por ejemplo capoeira en Brasil en Ecuador y bueno I forgot to mention Bomba Puerto Rico la bomba ecuatoriana la bomba puertorriqueña y salsa como por ejemplo son en Cuba en Guajira y en plena en Puerto Rico y la plena de Puerto Rico entonces esto tiene un lado positivo y un lado negativo tiene lados positivos y lados negativos toda esta mezcla ¿no? Gracias muchísimas gracias 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 I have one last question right here do latinos have to speak spanish los latinos tienen que hablar español para hacer latinos a ver alguien que quiera contestar somebody wants to because that's the thing people inmediatamente think if you're latino tienes que hablar español you have to alguien desea comentar ok doctor Rivera pues miren yo creo que lo que ha dicho la doctora Diana tiene mucho de validez estos son conceptos que no son estáticos han ido evolucionando con el tiempo yo recuerdo que aquí en Puerto Rico en un momento determinado una migración que se dio en los años 50 para bajarla del siglo 20 para bajarla la tasa de desempleo se mandaron a muchas personas a trabajar a Nueva York verdad y personas del campo etcétera y muchos se quedaron en Estados Unidos de hecho por eso la población puertorriqueña yo creo que actualmente va por encima de los 5 millones en Estados Unidos y en Puerto Rico 3.5 o sea que que hasta es más grande pero en un momento determinado las personas no reconocían a los que los puertorriqueños que estaban en Estados Unidos especialmente porque hablaban inglés con el tiempo se ha reconocido que la identidad puertorriqueña va más allá del idioma porque también depende de las circunstancias y a mí me parece que eso le aplica también a la comunidad en Estados Unidos porque tenemos que reconocer que muchos latinos hispanos etcétera su evolución como grupo étnico ha sido que han tenido que adaptarse a las circunstancias donde están y una de esas circunstancias es estar en Estados Unidos hablando en inglés y eso no le quita validez ni reconocimiento al contrario me parece que hay que adaptarse a estas nuevas realidades que se van dando con el pasar del tiempo y hace que que sea un proceso dinámico no estático gracias bien hablo antes ahora vamos a dejar a Iris que conteste y ya pasamos a ti Diana creo que está preguntando si traduzco lo que él dijo en Congló el resumen de verdad eso es lo que estabas preguntando si ok so basically what Dr. Rivera was saying is that being Latino doesn't mean that you speak Spanish for example he's given the example that in Puerto Rico there were some many years ago many Puerto Ricans emigrated to New York and they adapted to the style of life and of course their family grew and they have to adapt and evolution with what they have so basically they have to become part of an ethnic group so it doesn't necessarily mean that if you're Latino you're going to speak Spanish because when you move you have to adapt to your new environment so it happens everywhere in the world anything else that you want to add ok ahora si bueno gracias 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 thank you bueno básicamente tenemos que pensar algo fundamental aquí que es las generaciones de inmigración o sea que no es no ser primera generación segunda y tercera para el inmigrante generalmente que viene aquí a una edad adulta o aunque sean también niños ya están hablando el español muchas veces y pues este después se habla de que se pierde como que se va para algún lado el español no se puede encontrar el español casi nunca se pierde es que solamente toma prevalencia otro idioma pasa a prevalecer el inglés pero el español no se pierde realmente si uno busca lo encuentra por un lado y por otro lado la identidad no tiene nada que ver con el idioma o sea tú puedes no hablar una palabra de español y todavía ser latino o este que era maravillosa de latin studies de latino studies se llamaba la doctora calvo no hablaba una palabra de español y ella era la mejor profesora latina que teníamos y se enojaba hasta veces cuando le decíamos hablar español porque no es intercambiable o no es como una adición a la identidad sino que es algo extra que se adquiere y que tiene muchísimos matices porque pues tiene que ver pues si en la casa se habla si en matrimonio tiene una persona que habla español y la otra o no tiene muchos factores y circunstancias que tienen que tenerse en cuenta y otra vez este segunda generación o tercera generación es una persona que se considera dentro del estudio de las lenguas como una hablante de herencia en donde justamente se lo estigmatiza por el uso de español malo a veces se habla de mal español pero que realmente esto es una cosa maravillosa porque se está intentando utilizar el idioma de cualquier manera o sea espanglish es mejor que nada ¿no? entonces pues otra vez por lo menos para mí la identidad latina no tiene nada que ver con el hablar o no el español sino que es una adición y se es bienvenido y se continúa con esta cultura maravillosa pero no tiene que ser forzado que no tiene que ser si eres latino tienes que hablar español en el latino no es completamente separado pero tenemos que pensar de diferentes circunstancias si el mario o la familia es formado por la persona que habla español y otra una en inglés muchas formas de familia que también i mencioné que hablando de latin 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 many many formas de familia y que language learner es consider within the language learning community as a heritage learner y sometimes es stigmatized by using Spanglish o using the wrong Spanish or bad Spanish but I have to tell you that Spanish Spanglish is better than no nothing right and so there is also very many sets of circumstances that impact the learning of the language but this identity of latino has nothing to do with speaking Spanish it's a great addition but they're not mandatory one with one another stick to one another okay thank you iris quieres agregar algo a esto es necesario hablar español para ser latino para sentirse latino you have to speak Spanish to be latino definitivamente no y también iba a traer un poquito de historia de Estados Unidos y de las leyes y como las leyes anti inmigrantes en Estados Unidos porque en varios estados en Texas y en el sur de Estados Unidos donde la población obviamente hablaba español porque no era Estados Unidos se pasaron leyes para que los estudiantes en las escuelas públicas no hablen español que sea solamente en inglés castigaban físicamente no solamente con la regla pero saben que ustedes ya saben a los estudiantes que hablaban español para quitarle parte de la identidad para americanizarlos y eso es parte de la historia que tampoco aprendemos mucho y hay generaciones de familias mexicanas en Estados Unidos que todavía recuerdan que en la escuela no se hablaba español entonces no ni siquiera es algo que pueden pasar a las familias a los hijos a los nietos porque hablar español era algo malo si hablabas español te castigaban si hablabas español en el público te lastimaban y pueden buscar más información sobre esto y no fue hasta los 60 que se hizo ilegal estas leyes so quickly in English so also it's important to remember the laws in the United States the anti-immigrant laws that we've had over the years so in the southern states I mean obviously people spoke Spanish but it wasn't the U.S. always didn't know and so there were a lot of laws implemented throughout these southern states that in public schools you couldn't speak Spanish if you spoke Spanish in public schools you were reprimanded you were physically punished and same thing happened if you were in public and so we have generations of Mexican American families and grandparents that still remember this it's very much fresh in their minds and so there wasn't a language that they could pass on to their children throughout the generations that was completely lost and as Dr. Diana and Dr. Pablo have already explained it's it's you don't you don't have to speak Spanish in order to be considered Latino they're not yeah they said it beautifully so I'll stop because they're running out of time thank you somebody wants to add something unfortunately time is running out but anybody wants to add something else alguien quiere agregar algo antes de irnos ya que el tiempo el tiempo vuela cuando conversamos tan a gusto solo que eres una host maravillosa mónica you're a wonderful host no wait Valentina sorry eres una host maravillosa I'm learning so much thank you so much doctor ribera gracias muchísimas gracias por estar con nosotros maybe we can buy in another time tal vez lo invitemos a más adelante a una pregunta ¿qué consejo le darían a los hispanos cuando llenen el censo y así the world will be your recommendation to the latinos especially when they they fill in the census and they go to that specific question ¿cuál es la recomendación de ustedes en ese momento para que ellos puedan llenarla y pasar a las siguientes preguntas tranquilamente nadie que que recomiendan ustedes que haga la gente cuando llegan a la pregunta de hispano latino raza porque esa fue la pregunta al principio y ahorita que estamos con lo del censo we need to be clear we have to be clear help the people with that question another story mark I'm sure she had questions si quería preguntar eso porque es bien importante sobre todo como latino y sobre todo el proceso de identidad cuando llenamos el censo y te hacen latino y después pasas a la parte blanco negro y entonces en mi caso yo soy puertorriqueña y a lo mejor el doctor Pablo me puede ayudar con eso yo recuerdo que hace muchos años tenía que llenar y me decía tú tienes que poner que eres blanca y yo yo no soy pero eso no tú eres blanca entonces ahora haciendo mi mi árbol genealógico cuando miro el censo a los años toda mi familia mis abuelos mis abuelos aparecen como blancos en el censo los pasados años y no eran blancos entonces esa por eso es mi pregunta cuando tenemos que llenar el censo que por cierto por favor llene el censo antes de septiembre 30 y ya nos quedan pocos días ¿qué tenemos que llenar? porque es una pregunta que no solamente yo pero muchos latinos en nuestra comunidad deben tener entonces esa es mi pregunta ¿qué hacemos en esa situación? a ver lo más importante es tener una conversación con la familia ¿qué significa? ¿cómo? porque quizás los jóvenes los hijos en la casa y en la escuela se identifican completamente diferente que los padres hay muchos padres que se niegan a aceptar que son afrodescendientes o que tienen que los abuelos son indígenas que son nativoamericanos y los hijos quizás no dicen no, sí, yo sé soy multiracial ¿no? tengo esta en mi familia y es obvio mirar las fotos bueno, no siempre es tan obvio como fotos pero pero es una conversación difícil y es importante tenerlo también como familia es una conversación que yo con mi familia también tuvimos acá y seguimos explorando nuestra historia y hasta mi hermana también está estudiando el quechua porque reconoce que nosotros ni siquiera conocemos nuestra propia historia y nuestros propios familiares así que eso es una no te puedo decir qué poner qué marcar porque eso es una decisión individual ok gracias bien y quisiera comentar algo que seguro el doctor Rivera puede este explicar un poquito más pero por ejemplo es interesante si pensamos como decía Dorimar en el árbol genealógico y de dónde de dónde venimos y qué mezcla tenemos o el fenotipo cómo nos hemos cómo los genes se han manifestado y nos vemos porque pues sabemos que en las familias las personas vamos cambiando los genes se expresan de diferentes maneras y nos vemos de manera diferente aunque tengamos sangre afro por ahí la persona nace con piel blanca entonces cómo lidiamos con esto doctor Rivera en el caso de Puerto Rico ha habido una campaña bastante alba que ha ido intensificando con el tiempo actualmente unas mujeres maravillosas que se conocen como el colectivo y le están trabajando en la prensa constantemente para hacer un llamado a las personas a reconocer su afrodescendencia ¿verdad? ese es el porque era el tema que estaba excluido en el censo en Puerto Rico especialmente porque estaba diseñado a base de Estados Unidos y no a base de Puerto Rico y teníamos el problema que muchas personas no se reconocían como afrodescendientes y tanto es así que el porciento de personas negras en Puerto Rico era menor que en la Alemania así que por dar un ejemplo así que esto necesita discusión discusión entre los grupos porque tiene que ver mucho con la identidad y el reconocimiento de cada cual dentro de esas circunstancias pero entendiendo bien las definiciones yo creo que uno de los problemas que existe es que muchas personas no entienden las definiciones y no saben cómo sumarse a una de esas categorías haciéndolo de una manera orientada y conociendo cuál es el que mejor le aplica muchas gracias tenemos una pregunta antes de ir a uno de los videos una de las personas que está viendo el programa tiene una pregunta dice ¿cuál debería ser la norma ok está mejor ¿cuál debería ser la norma en la lenguaje para las organizaciones que quieran trabajar con la comunidad latino latino en la lenguaje en la lenguaje en la lenguaje en la lenguaje latino latinx ¿cuál sería el término que deben de usar las organizaciones cuando van a trabajar con hispanos con latinos en la comunidad deben de usar el término hispano latino o latines es la pregunta de ella ¿cuál sería el término que una organización debe utilizar al empezar a trabajar con la comunidad hispana? ¿cuál sería lo normal? voy a comentar que primero lo normal no existe no o sea forget about it no lo existe lo normal the normal doesn't exist but to me if I were to start working with the latino community of course latinx is a very new term so if you started 20 years ago you probably use latino in your name it's so hard to change all that paperwork but I will always go with the most inclusive si si empezaste tu organización hace 20 años probablemente wait I'm talking English Spanish I forgot already but if you started organization 20 years ago you probably started with latino latina organization then you know it's hard to change all that paperwork but latinx is more new and I will always use the most inclusive whatever is the most inclusive go for it cada vez se busca utilizar los conceptos que sean más inclusivos dentro de la dinámica si se fijan como la comunidad LGBT ha seguido incluyendo elementos en sus siglas porque cada vez reconoce a más personas y cada vez se identifican más personas con esos conceptos así que tenemos que tratar de utilizar el que sea más incluyente de todos ellos bueno algo que quieras agregar Iris no ok bueno Ana espero que haya contestado tu pregunta Ana o Josué dice ¿por qué separan la pregunta del latino hispano y en otro reglón aparte preguntan si eres blanco negro nativo americano etcétera bueno esas preguntas como para el censo si es para esta es la pregunta del censo porque primero te pregunta y después entonces pasas a contestar si eres blanco nativo americano o afamericano ok alguien más quiere agregar algo antes Diana Diana quería contestar la pregunta lo que quiero comentar es básicamente que el censo está hecho para atender además de varios objetivos las necesidades de la población por ejemplo si tienes una persona que es de origen maya y habla mam por ejemplo es una persona considerada ladino yo una vez lo vi en el censo y pensé que se habían equivocado le pusieron una D en lugar de una T pero es ladino es una persona que el primer idioma es un nativo de la región y el español es segunda lengua esa persona tiene necesidades diferentes por ejemplo en un caso médico un intérprete tiene que saber el idioma mam entonces obviamente hay que saber las diferencias en la diversidad entre los hispanos o latinos como lo quieran clasificar para atender estas necesidades so basically among the latinos and hispanics there's also etnicities that have different needs for example if you're mayan and you speak mom you're gonna have different needs for that language you can see the latino I saw this once and I saw somebody misspelled the word latino but your first language then is mayan in this case mom and your second language is spanish and if you go to the doctor you're gonna have a completely different set of needs when you need a medical interpreter for example so I think the census is also there to cover your needs in case in case you speak something that is not Spanish the usual languages the languages okay perfect he says that when you fill the solutions you do the job you also separate and also in the case now in the census if no me equivoco for us in Puerto Rico you ask are you puertorriquean and then are you latino and then blanco negro entonces llegas ok llenaste aquí y después pasas a otra misma pregunta pero si ya contesté esto entonces ahí es que vienen las preguntas yo creo que eso es lo que se refiere Ángel que te preguntan una cosa pero ya tú piensas que contestaste y ya después y yo creo que todo va eso con el proceso de que estaban hablando antes de cómo te identificas cómo cómo poder contestar esas preguntas que y lo que dice Iris ahorita es muy importante cómo podemos hablar estas cosas preguntar estas cosas de dónde venimos para poder contestar este tipo de preguntas y debemos tener esos diálogos tienes que conocer tu pasado para poder enfrentar el futuro lo dicen por ahí you have to know your path so you can see your future my friends thank you muchísimas gracias gracias por apoyar Casa Teatro thank you for doing this en porque es una de misión de Casa Teatro es también no solo entretenir pero también educar the community con estas cosas doctor Rivera gracias esperamos contar con usted en el futuro otra vez encantada de conocerle y todo ese knowledge mire como esponja me lo comí todo Diana nuevamente gracias gracias por tomar el tiempo y Iris thank you very much we always like to have young blood tener sangre joven que nos llene de función muchísimas gracias thank you for being here thank you all of you en Valentina for always being there for Casa Teatro muchísimas gracias a todos un honor para nosotros haber compartido con Mónica Dorimar Iris Diana y Valentina que ha hecho un trabajo maravilloso ¿verdad? algunas veces uno no se da cuenta y hace muy largas las oraciones y ella captaba todo o sea que de verdad gracias a Casa Teatro para mí un honor haber estado con ustedes hoy aquí gracias doctor vamos a hablar porque viene el afro latino en febrero y seguimos educando queremos seguir educando nuestra comunidad y Casa Teatro se prepara para la semana afro latino en febrero así que vamos a seguir hablando porque lo vamos a volver a traer no importa sea virtual presencial o como sea pero seguimos educando a nuestra comunidad así que muchísimas gracias denos unos minutos no se nos vayan no se vayan por favor gracias a la comunidad gracias gracias muchas gracias por compartir este video nos vemos mañana mañana es el día de los artistas latinos vamos a hablar de muchos artistas latinos en Memphis así que gracias gracias muy buenas noches gracias a ustedes y vamos a trabajar independientemente haya vacuna o no que fue lo que quiso decir con con eso exacto exacto gracias gracias con gusto gracias 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 por ver el video.